Nos encontramos desde la panadería Dipanini, aquí en Huánica. Nos encontramos con su propietaria, la licenciada Magaly Galarza. Saludos y bienvenidas a Explosión. Gracias, gracias. Muy buenos días. Buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico y a la gente linda de Huánica. Bueno, mi gente, ¿qué tiene de especial la panadería Dipanini aquí en Huánica? Aquí su propietaria nos va a estar comentando un poquito de su trayectoria. Cuéntame, licenciada. Muy bien. Hace 20 años llegué al pueblo de Huánica y me adoptaron. Me quedé y formo parte de la linda gente de Huánica. Dando servicios en primera instancia de farmacia suje y ahora abrimos las facilidades de panadería Dipanini. Estamos en la misma 116, justo en la primera luz, al llegar a la 116 que conduce hasta Huánica. Bien accesible. Eso es cerquita, cerquita la número 2 cuando usted se desvía, que viene de Mayagüez o de Yauco. Rapidito ahí. Lo primero que usted va a ver es la panadería Dipanini antes de llegar al pueblo de Huánica. Cuéntame, ¿qué variedad de bizcochos podemos conseguir aquí? Bueno, tenemos una extensa variedad de bizcochos. Lo que es más importante, todas las mañanas son sustituidos los bizcochos del día anterior. Son bizcochos frescos, de la mejor calidad y confeccionados por un repostero de mucho tiempo, de vasta experiencia para deleitar el paladar exigente del pueblo de Huánica. Licenciada, usted me dice que toda la mañana son bizcochitos fresquecitos. Fresquecitos. O sea, que podemos venir todos los días y encontramos bizcochitos diferentes y frescos. Es correcto. Es espectacular, mi gente. ¿Y qué nos puede contar de la variedad de sándwiches que cuentan ahora? Tenemos una variedad extensa de sándwiches, de jamón, queso, de pastrami, de pavo, de pernil. Tenemos una extensa variedad y tenemos unas dupletas exquisitas también. De hecho, panadería di panini, di panini, se refiere a sándwiches. Así que tenemos una extensa variedad de sándwiches a los mejores precios, riquísimos y a los mejores precios, que es lo más importante. Eso le iba a comentar, licenciada. ¿Los mejores precios los consiguen aquí en panadería di panini? Aquí en panadería di panini, eso es correcto. ¿Dónde estamos ubicados, licenciada? Estamos ubicados en el barrio Bélgica, número 47, justo al lado de Farmacia Sugello. ¿Algún número de teléfono o información para todos los televidentes? Para hacer su pedido, pueden llamar al 821-5362. 821-5362. Y me imagino que hacen también algún tipo de catering, bizcochos para cumpleaños. Hacemos bizcochos para cumpleaños, pueden encargarlo y si no lo pueden venir a buscar por el tamaño, se lo entregamos. Dependiendo del tamaño del bizcocho, se lo podemos entregar. Y el mejor pan lo consiguen aquí, como dice, la licenciada en panadería di panini, ¿verdad que sí? Es correcto, también fresquecito, calientito, para llevarlo a su mesa, sabrosito. Bueno, licenciada, agradecido, de verdad que sí, por abrir sus puertas para la gente de explosión. Así que, sin más, los dejamos. Gracias.